Ya nosotros tenemos un piquete a la gobernación provincial de Duarte. Con mira al incumplimiento de la Oficina Técnica de Transporte, el director nacional se comprometió a cumplir con 11 puntos y nosotros priorizamos 4 puntos de ello. Y se determinó que la iba a canalizar vía la gobernación y en general. Eso tiene 8 meses, nosotros ya estamos desesperados, están confesionados ya los contratos, la tarjeta bonagota está confesionada también, el cumplimiento de los contratos de la ruta, que le quieren rebatar la ruta, anularle el contrato a rutas que tienen 22 años. No sé con cuáles fines, si sería director regional de vendérsela a otro, otorgárselo, regalársela. Nosotros vamos a reclamar eso. Esperamos que la señora gobernadora tenga en la mano la solución de esto. También nosotros en el día de ayer, la dirección nacional de CONATRA, la confederación, anunció una importante rebaja de precios de los pasajes. Y a través de esta federación se le está dando seguimiento, donde ya nosotros lo habíamos aplicado hace 15 días, pero le estamos recordando a la ciudadanía que nosotros tenemos pendiente el pueblo, porque vivimos del pueblo y somos para el pueblo. De manera que mañana nosotros a las 9 de la mañana vamos a estar frente a la gobernación provincial en busca de estas reivindicaciones que son nuestras, que no las tenemos que mendigar y no han puesto en las condiciones de mendigo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!